Me preguntan sobre la decisión del trasvase. Pues evidentemente es una decisión tan mala como las anteriores. Responden a un modelo absolutamente caducado. Y yo lo único que le voy a pedir al Gobierno cuando salga, en esto no nos ayuda para nada la interinidad del Gobierno de España, lo que le voy a pedir es lo que he pedido siempre, pero de una manera ya más insistente y más clara. Y es que cumplan con la ley. La misma ley que exigimos que se cumplan otras cosas y que se les haga cumplir, por ejemplo, a los independentistas, tiene que valer para cumplir con las directivas europeas. En pocas semanas vamos a saber cuáles son los nuevos caudales que se proponen ecológicos y que tienen que ser muy superiores a los actuales. Sabemos que cada vez falta más agua y que la normativa y la técnica van en dirección contraria a los trasvases tal y como están planteados. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno que salga elegido y en la investidura en España? Tiene que hacer en España lo que dicen en foros internacionales, en la ONU o en la Unión Europea. Si somos sostenibles para el Tratado de París, no tenemos que ser sin duda ninguna para acabar con una política que a estas alturas solo produce incomprensión en una parte del país y frustración en el resto. Porque encima, todo agua que vaya al Levante parece poca. Se ha ido de madre el debate y se ha ido de madre la realidad. Y esto hay que cambiarlo. Claramente es la gran apuesta de la próxima legislatura.